¡Suscríbete al canal! ¡Y lo vamos a conseguir, Sebastián! ¡Esta cabrón, estos la van a armar! ¡Arriba! No lo van a hacer. Os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntarios. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podrán. ¡El agua no es el agua! Tiene como fin desestabilizar un gobierno constitucional democráticamente elegido. ¿Qué es? Averigua donde lo tiene encerrado y te enteras del nombre del jefe de la comisaría y me arreglas una reunión con él. ¿Dónde chingados están mis indígenas? Si seremos un museo, estos indios nos llevarán de nuevo a la edad de pierna. ¡Avance! 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 ¡Avance!